Como se podrán haber dado cuenta, el fin de semana me igualé en todo lo que era calificación de deberes y las pruebas. Si es que hay algún interrogante o algo, pueden comunicarlo en este momento antes de iniciar la clase. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hablo primero. Sigue, sigue tú primero. Ya, gracias. Entonces, ingeniero, la tarea 3, yo no tengo calificada ni la 5 de sistemas eléctricos. ¿Usted la subió a la plataforma o la...? Sí. La tarea 3, que era sobre hacer un circuito en el programa, en el EDIS, sí la subía al drive. Y la 5, esa sí la subía a la plataforma, pero no está calificada. En algunos casos, no había calificado las que no estaba habilitada la función de compartir en el drive. Entonces, si ya habilitaron esa función, pues tengo que de nuevo revisar a los que quedaron pendientes. Ya, ingeniero, porque sí me llegó la notificación y después ya le activé para poder, para que usted pueda ver. No, no, todavía no actualizo a los que no tenían compartido el drive. Ya, ingeniero, gracias. Ok. No sé si hay alguien más. Ingeniero, lo que pasa es que en la lección teórica práctica de sistemas eléctricos, me he puesto cero porque el archivo no es válido, pero yo en la compu lo abrí y sí se abrió el documento. Tengo que revisar. Ya, ingeniero. No rescrícen eso. Me hacen acuerdo al WhatsApp porque no, a la gente que le falta me hacen acuerdo al WhatsApp para ir revisando uno por uno y qué tarea es y de la asignatura. Ya, ingeniero. Ingeniero, yo tuve un problema con la lección teórica. Yo la di a la lección y me salió la calificación, pero lo que reviso no, no me sale la nota, no me sale nada. ¿Cuál lección? La lección de instalaciones eléctricas. Pero no hay enviado, pues no hay enviado finalizada. Sí, la envié, de hecho ahí sale la hora de enviado, pero en nota no me sale nada. No sé, está un poco errado porque el sistema es cuadrado, el sistema pregunta al final si... Sí, de hecho me salió la calificación, me salió para revisar y después de eso revisé y la cerré. Pero ahorita es que reviso, no tengo nada. Habría que consultar con la UTI, a ver qué pasó. Pues habría que consultar. Entonces, todos los que tengan algún tipo de problema como eso me lo avisan, pero por WhatsApp, no por aquí, porque imagínense, son algunos casos y no vas. Ya, ya ingeniero. ¿Alguien más? Ingeniero, solo una consulta. La última tarea de sistemas que fue de los ejercicios, ¿esa todavía falta calificar o ya está calificada? La última tarea que fue de... ¿de qué fue esa exactamente? De los devanos. De líneas. Ya, esa todavía me parece que no está calificada. Esa está pendiente. Me parece que es la tarea 4 o 5. Esa todavía está pendiente. El 5. Sí, está pendiente esa tarea. No, no, no está calificada. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Antes de arrancar la clase como tal, en la prueba teórica, ustedes cometieron un error la mayoría, o casi todos. En voltaje trifásico, ustedes habían seleccionado 380 crovolts. Entonces, dense cuenta ahí el error técnico que están seleccionando. Están seleccionando un voltaje bifásico, monofásico y un voltaje trifásico diferente a lo que dan los centros de transformación. Yo no sé en máquinas eléctricas que vieron, porque si es que ustedes seleccionan un voltaje trifásico 380 y un voltaje bifásico 240 y 120 monofásico, pues se da por entendido que tienen que instalar dos centros de transformación diferentes. Entonces, ustedes ahí cometieron un default técnico que no pudieron justificarlo. Lo que siguieron es hacerse el cálculo, el cálculo, pero realmente eso en la práctica no puede darse. Que ustedes dimensionen un centro de transformación y ponen dos voltajes diferentes en el secundario. Uno era 380 y el otro era 240, 120 monofásico. Entonces, ahí por sobreentendidos, dos transformadores diferentes. Entonces, ahí la mayoría se equivocó en ese aspecto. El resto, la secuencia de cálculos era lo mismo que habíamos visto. Bien, pero bueno, si es que alguien tiene algún reclamo o algo de las notas, también lo pueden hacer. Si es que alguien tiene algún reclamo, lo puede hacer, me indica y yo le abro la prueba y la revisamos. Bien, entonces continuando con las clases, el día de hoy vamos a ver lo que es la instalación de sistemas de iluminación para interiores. Un momentito, por favor. Ahorita no, están escribiéndome después. Después de acabar la clase me escriben. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es iluminación de interiores y vamos a ver en particular un ejemplo para aplicar el método de los lúmenes. La clase anterior habíamos visto la parte teórica referente a lo que es iluminación, ¿no es cierto? Donde habíamos visto curvas y solux, las unidades básicas que se trabaja, luminancia, iluminancia. Habíamos visto el UGR, ¿no es cierto? El factor de deslumbramiento, entre otros aspectos. Pero hoy, para explicar para qué sirven realmente los cálculos lumínicos, vamos a analizar el siguiente ejemplo. El proyecto se trata de... Un momentito, por favor, que tengan un conveniente en la computadora. Un momentito, por favor, que tengan un conveniente en la computadora. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, que tengan un conveniente en la computadora. Una nuestra sections e dos, por favor. Un momentito, por favor, que tengan un buen momento. Un momentoito, por favor, que tengan un school de los沒, Un momentoito, por favor, quepturean life forever. Por favor, ¿me confirma si se puede ver la pantalla y se escucha adecuadamente el audio? Sí, ingeniero. Entonces, mire, para explicar lo que es iluminación, ¿ahí me confirma si se escucha bien? Para analizar lo que es la iluminación de interiores, yo he planteado el siguiente ejemplo, que es diseñar el sistema de iluminación para una sala de dibujo. En la clase anterior de este introductorio habíamos visto que los sistemas de iluminación pueden ser general, directo, indirecto, semi-indirecto, ¿sí? Y eso depende de qué cosa, de las características del proyecto. Entonces, para el siguiente proyecto tenemos los siguientes datos. La longitud de local va a ser de 6 metros de largo, un ancho de 8 metros y la altura de local 5 metros. El color del techo va a ser blanco, el color de paredes va a ser verde claro y la superficie del local va a ser de 128 metros cuadrados. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Entonces, en esta infraestructura o para estas dimensiones, nosotros vamos a dimensionar un sistema de iluminación para una sala de dibujo. Donde nosotros podemos encontrar los niveles de iluminación adecuados para este tipo de proyectos, los podemos encontrar en las normas que establece la CIE, que es la Comisión Internacional de Electrotecnia, o en algunas normas de procedencia europea, como son la UNE, donde ellos ya especifican para los diferentes tipos de ambientes el nivel de lúmenes que estos deben cumplir. Ya sea, por ejemplo, aulas de escuela, aulas de colegio, quirófanos, salas de hospital, panaderías, entre otras infraestructuras. Entonces, el nivel de lúmenes lo establece siempre la norma. ¿Qué nosotros debemos buscar? Es la norma y ver la cantidad de lúmenes que sugiere. Entonces, la solución para este proyecto de iluminación de interiores se realiza según la metodología propuesta en la clase anterior que habíamos dicho, que en total son 15 pasos que debemos seguir. ¿Sí? Entonces, atendiendo al primer paso, que es determinación del nivel de iluminación de la tabla 4 del documento que les voy a subir luego de concluida la clase al sistema, ustedes van a encontrar alguna información ya resumida. Entonces, en esta tabla 4 se describen los niveles mínimos de iluminación de los planos de trabajo y se toma, para este caso, ¿no es cierto?, una exactitud menor de entre 1 y 5 milímetros por trabajar en una sala de dibujo y vamos a trabajar con una iluminación general de 300 lux. Entonces, nosotros, nuestro proyecto de iluminación tendrá que dar, ¿qué cosa?, 300 lux de forma general. El paso número 2, elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado. Entonces, el sistema de iluminación, recuérdense que puede ser directo, indirecto, semi-indirecto. ¿Sí? Para este caso hemos seleccionado un sistema de iluminación semi-directo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este tipo de sistema? Se selecciona este aparato de alumbrado con pantalla difusora de metacrilato, rendimiento del aparato del 66%. Este valor se lo selecciona de esta tabla, ¿no es cierto?, o de cualquier tabla de fabricantes. O sea, los fabricantes a los que van a darse a Honra, Philips, o cualquier marca de luminarias, les va a dar este tipo de catálogos donde tienen toda esta información. Índice de local, rendimiento, los factores de reflexión de pared, techo, piso, los factores de depreciación, ¿sí?, que se refiere a la limpieza a cada cierto tiempo. Entonces, esa información, ¿no es cierto?, que les va a dar siempre el fabricante. Pero para este ejemplo como tal, yo he tomado este tipo de luminaria, ¿no es cierto?, que es una luminaria con un aparato difusor, que es esta parte aquí de metacrilato, y tiene un rendimiento del 66%. Ahora, ese es el aparato de alumbrado. Ahora, la selección del tipo de lámpara. Aquí, cuidado con la confusión. Este es el aparato de alumbrado donde va a ir montada la luminaria. Entonces, la selección del tipo de lámpara. De acuerdo con las normas generales del proyecto, la lámpara más apropiada para este caso, fue una fluorescente. Ojo, que para este ejemplo he tomado una fluorescente, que es un ejemplo que yo siempre lo pongo en clases. De ahí la tendencia actual es a utilizar luminarias LED por el consumo energético. Para este caso en particular, para cuadrar los cálculos, tomamos este tipo de luminaria y se utilizará una lámpara de 20 watts, tipo luz de día de 5.000 lúmenes, y la temperatura del color será de 6.500 grados Kelvin. Son las características técnicas de la luminaria. Ahora, la elección de la altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. Esta altura de suspensión de los aparatos de alumbrado es una característica fundamental de todo proyecto de iluminación interior, ¿no es cierto? Sea una escuela, un coliseo, de ella depende la cantidad de lúmenes que obtengamos. Y aquí vamos a considerar los siguientes factores. D, como la distancia vertical de los aparatos de alumbrado al plano útil de trabajo situado, como sabemos, a 0,80 metros del suelo. ¿A qué se refiere? A la altura de la mesa de trabajo. Entonces, cuando ustedes encuentren en los softwares que vamos a utilizar altura al plano útil de trabajo, se refiere a que está normalizado que la altura a una mesa de trabajo, o un escritorio, es de 0,80 metros. D prima, distancia vertical de los aparatos de alumbrado al techo. H, altura desde el techo a dicho plano útil de trabajo, o sea, despreciando ya la altura del plano útil. Bien, para iluminación directa, semidirecta y difusa, la relación entre D y H será igual a dos tercios la altura, y siempre que sea posible, se debe procurar que D sea igual a tres cuartos de la altura total a iluminar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué va a ser? De cinco metros de altura, se debe procurar que sea, ¿qué cosa? Tres cuartos por H, ¿no es cierto? Para iluminación indirecta, en cambio, la distancia entre los aparatos de alumbrado y el techo no debe descender por debajo de cierto límite, con el objetivo de aprovechar la uniformidad de alumbrado de este último. Generalmente, D prima va a ser igual a H sobre cuatro. Entonces, miren, aquí hay que considerar algunos factores. La altura, por ejemplo, en este caso, que van a colgar las luminarias, tiene que ser la adecuada. Si esta es muy baja, puede producir efectos no deseados, como es deslumbramiento, entre otros efectos nocivos para los usuarios, que en este caso son las personas que van a trabajar en este espacio. Entonces, dadas las características de las mesas de dibujo, para este caso en particular, el plano útil de trabajo no será 0,80 metros, será un metro. Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes van a dimensionar un sistema de iluminación para un taller mecánico, de metal mecánico, la altura al torno o a la fresadora ya no será, no es cierto, a lo mejor un metro, puede ser un poquito más. Entonces, dependiendo el ambiente a trabajar, ustedes tienen que definir la altura al plano útil de trabajo, como lo estamos haciendo en este caso particular. Paso número 4, altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. Entonces, las características de las mesas utilizadas para dibujo, el plano útil de trabajo no puede estar situado, como se hace siempre, a 0,80 metros del suelo, sino a una altura mayor, por ejemplo, un metro del suelo. Por lo tanto, H, el coeficiente H, va a ser igual a, ¿qué cosa? 5 menos 1, que vamos a tener 4 metros. ¿Qué quiere decir? La altura o el plano útil de trabajo va a estar a un metro de altura y desde ese plano útil hacia el techo voy a tener 4 metros restantes. Entonces, la distancia de los aparatos del plano de trabajo o iluminación semi-directa, se toma como, ¿qué cosa habíamos dicho? D, que va a ser 3 cuartos la altura, que para este caso estamos definiendo que la altura restante es 4 metros, en total va a ser 3 metros. Haciendo la operación, ¿no es cierto?, las luminarias van a colgar del techo un metro de altura. ¿Sí? O lo que podemos ver en la siguiente gráfica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Esto va a estar calculado a un metro, mi plano útil de trabajo, ¿qué cosa? Va a tener de aquí a altura un metro, ¿sí? Y desde esta parte hasta el plano útil de trabajo, ¿qué cosa va a haber? Aquí, 3 metros, ¿verdad? Entonces, un metro, cuelga la luminaria, un metro al plano útil de trabajo, y me quedaría desde la luminaria, hacia el plano útil, 3 metros de altura. Bien, paso número 5, distribución o espaciamiento de las luminarias. Aquí hay que considerar estos dos factores, el factor E, que es la distancia horizontal entre las luminarias contiguas, ¿sí? Que vamos a tener, ¿qué cosa? Desde la parte céntrica de la luminaria, una distancia separada hacia la pared, y desde esta, hacia la siguiente. ¿Cómo se define eso? A través de E y E', ¿no es cierto? E' es la distancia que hay desde la pared, hacia la luminaria, y E' la distancia de la primera luminaria a la intermedia. Y D es la distancia vertical de las luminarias al plano útil de trabajo, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, D va a ser igual a 2 tercios la altura, que habíamos definido anteriormente, H, la altura, ¿sí? Desde el plano útil hacia el tumbado, y el plano útil de trabajo, que habíamos dicho un metro. Entonces, el valor de la relación, o de esta relación, va a ser igual entre D, que tiene que ser menor o igual a 1.5, y para luminarias industriales o abiertas, y para luminarias con rejillas o con difusores, el valor de la relación será E sobre D menor o igual a 1.3. Para los casos de iluminación semi-indirecta e indirecta, se llama D' a la distancia vertical de los aparatos de alumbrado al techo, que será en este caso, la distancia desde el plano útil hasta ya la luminaria que está pendiendo del techo. Bien, en estos casos resulta preponderante la influencia del techo, por lo tanto, hay que asegurar una iluminación lo más uniforme posible al mismo. Entonces, aquí hay que considerar que los aparatos de alumbrado empleados en este tipo de iluminación son muy extensivos, y la relación anterior toma la siguiente forma. Entre D va a ser menor o igual a 6, si se admite que D' es igual o casi igual a H entre 4. Entonces, aquí hay que considerar que es razonable para habitaciones y locales de altura normal, la relación anterior se convierte entre H menor o igual a 1.5. En todos los sistemas de iluminación, sean estos directos, sistema de iluminación directo o indirecto, para determinar la distancia desde los aparatos de alumbrado a los muros o paredes, llamaremos E' a la distancia horizontal desde los aparatos extremos de una fila al muro perpendicular a esta fila. Y aquí en general vamos a adoptar E' como E entre 2, y en los casos particulares que los puestos de trabajo como pupitres, mesas, máquinas, entre otros, se deben situar a lo largo de este muro, se adaptará el valor E', que va a ser igual a E entre 3. Y para el caso de luminarias tipo reflectores de mercurio de sodio, o entre otras, el espaciamiento es el que se muestra en la siguiente tabla. Para este tipo de luminares. Bien, entonces, para el caso que estamos analizando, por ser iluminación semidirecta y aparatos con rejilla difusora, vamos a tomar la relación entre D, menor o igual a 1.3, despejando D, vamos a tener, que va a ser, ¿qué cosa? Un valor aproximado a 4 metros, aquí lo vamos a redondear, ¿no es cierto? Que será 1.3 por 3, que va a ser ya redondeado 4 metros aproximadamente. Y para los aparatos de los extremos, va a ser igual a 2 metros. Entonces, regresándome a la lámina, si podemos apreciar aquí, que vamos a tener 4 metros, y aquí 2 metros. O sea, la distribución dentro del plano, ¿no es cierto? Va a ser, ¿qué cosa? Desde el inicio de una pared, hacia acá, 2 metros, desde aquí a esta de aquí, 4 metros, hacia acá 4 metros, y acá 2 metros, y con eso estaríamos distribuyendo las luminarias de forma uniforme. Perdón, ahí cometí un error. Entonces, miren, luminaria, ¿no es cierto? Distancia, pared, a luminaria, 2 metros, distancia, pared, a luminaria, 2 metros, y el restante, ¿cuánto va a ser? 4 metros. Bien, paso número 6, determinación de la superficie del local que se va a iluminar. Para este caso, es la superficie que es, ¿qué cosa? El largo por el ancho que habíamos definido que era 128 metros cuadrados. Ahora, la determinación del índice del local K que habíamos visto al inicio que está en la tabla número 25 del documento que les voy a subir luego. Entonces, ¿a qué se refiere el índice del local K? Esto se refiere a las características geométricas del local influyen en la eficiencia de un sistema de alumbrado y estas características se consideran a través de un coeficiente denominado índice del local o índice del local K el que toma en consideración el ancho denominado con A la profundidad del local denominado con B así como la altura de la lámpara al plano útil de trabajo como podemos apreciar aquí, ¿no es cierto? Entonces, esta será la luminaria plano útil de trabajo y ese valor va a ser denominado como H. Entonces, aquí hay que denotar que el índice del local resume las relaciones de las tres dimensiones del local, ¿no es cierto? ancho, largo y altura y se expresa por la siguiente expresión. Para distribuciones con luz directa, semidirecta y mixta, el coeficiente o el índice local K va a ser igual a la expresión que podemos apreciar en la lámina y para distribuciones con luz indirecta, semidirecta, el coeficiente K va a ser con la luminaria que podemos apreciar en pantalla. Entonces, para el caso que estamos analizando, por tratarse de iluminación semidirecta, se tiene que K va a ser igual a 2 por B más 8 por A, ¿no es cierto? Donde B va a ser ¿qué cosa? El largo, 16 metros, 8 el ancho y 10 por ¿qué cosa? 3, que era el alto desde el plano útil de trabajo hasta la luminaria, dándome un índice local K de 3,2. ¿Pero para qué me sirve este índice de local K? Bueno, en la siguiente lámina o cuando lleguemos a ese punto retrocedo, hasta aquí hemos determinado que el índice local K es 3,2, ese valor luego será utilizado para entrar al catálogo del fabricante de la luminaria que seleccionamos al inicio. Paso número 8, determinación del factor de utilización. ¿Qué es el factor de utilización? ¿No es cierto? Es la relación del flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo luminoso total suministrado por las luminarias o lámparas. Es un factor obtenido experimentalmente en locales normalizados, utilizando luminarias de características fotométricas similares a las que se piensa emplear y este factor depende de los siguientes elementos. Sistema de iluminación seleccionado, características de la luminaria, índice de local K y factor de reflexión de techo y paredes, o color de techo y paredes. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver tres puntos diferentes en un sistema de iluminación donde una parte del flujo luminoso que podemos ver o denotado como uno de la figura llega directamente a la superficie del plano de trabajo. Otra parte del flujo de la luminaria que podemos denotarlo con un número dos o un ángulo dos se dirige hacia las paredes donde una fracción se absorbe y otra fracción llega también a la superficie de trabajo o se refleja. Y después de una o varias reflexiones finalmente otra parte del flujo luminoso o tres se emite hacia el techo donde como antes una porción se absorbe y otra llega a la superficie de trabajo después de varias reflexiones. Entonces, mire, cuando estamos en presencia de una luminaria vamos a tener que una porción de la luz que emite va directo al plano útil de trabajo cuando hablamos de la parte dos es lo que se reflecta o va hacia las paredes y la parte tres es lo que se va hacia el techo. Entonces, para llegar al concepto de factor de utilización llamaremos Ro sub cero flujo luminoso total emitido por las lámparas Ro sub a flujo luminoso emitido por los aparatos de alumbrado Ro sub N flujo luminoso útil que llega a la superficie de trabajo y como hemos visto en los aparatos de alumbrado hay pérdida de flujo luminoso por la absorción de los materiales que constituyen dichos aparatos y se da el nombre de rendimiento de los aparatos de alumbrado a la relación ¿no es cierto? Rendimiento de alumbrado que va a ser igual al flujo luminoso emitido por los aparatos de alumbrado partido sobre el flujo luminoso total emitido por las lámparas y finalmente el factor de utilización viene definido por la relación Ro N entre Ro sub cero ya descrito entonces con los datos anteriormente identificados en la tabla 25 se puede encontrar el factor de utilización que está comprendido entre los siguientes valores nosotros habíamos determinado ¿qué cosa? vamos a utilizar este tipo de aparato de alumbrado ¿no es cierto? y este aparato me da ¿qué cosa? estos dos factores de utilización ¿sí? que estamos entre 3 y 4 regreso a la lámina anterior que son los valores que tenemos ¿no es cierto? para 3 me da un factor de utilización de 0,40 y para 4 un factor de utilización de 0,44 dado que este caso nosotros habíamos calculado el factor 3,2 hacemos una interpolación y obtenemos que el factor de utilización para acá 3.2 es 0,41 ¿sí? que ese es el valor que nosotros obtenemos de esta tabla como tal ¿sí? y este valor por ejemplo cae en este valor de aquí porque son los valores que representan a los coeficientes de reflectancia del tipo de color de pared que se definió al inicio así mismo de este tipo de catálogos nosotros sacamos los factores de depreciación entonces en este caso una sala de dibujos se la catalogó como suciedad normal y limpieza cada un año el factor de depreciación va a ser 1,55 que es lo que podemos ver en el coeficiente seleccionado paso número 10 cálculo del flujo luminoso total ¿sí? entonces ¿qué habíamos definido nosotros al inicio? que de acuerdo al catálogo para este tipo de proyectos se recomienda 300 lux ¿sí? como iluminancia promedio tenemos tenemos una superficie iluminar de 128 metros cuadrados un coeficiente de depreciación de 1,55 y un coeficiente de utilización de 0,41 determinado anteriormente entonces el flujo luminoso total va a ser igual a la expresión que vemos y para este caso me da que debo tener un flujo luminoso total de 145,170 lúmen para poder llegar a cumplir estos 300 lux con ese valor determinado voy al paso número 11 cálculo de la cantidad de lámparas ¿sí? para este caso se seleccionó una lámpara luz de día de 40 watts ¿sí? proporciona un flujo luminoso de 5000 lúmenes por lo tanto la cantidad de lámparas que se necesita será igual a la siguiente ecuación número de lámparas flujo luminoso total entre el flujo de la lámpara me dice que en total necesitamos 29 tubos bien entonces calculando la cantidad de luminarias estas pueden ser una dos o cuatro lámparas fluorescentes por cada aparato de alumbrado eso lo deciden ustedes en este caso se toma dos lámparas por aparato y se tiene una buena uniformidad en el alumbrado teniendo la siguiente cantidad de luminarias entonces nosotros vamos a tener en total 14 aparatos de alumbrado y en cada aparato de alumbrado vamos a colocar dos tubos distribución final de las luminarias antes de pasar al punto número 12 miren se determinó que cosa el flujo total que debemos tener y con ese flujo total de acuerdo al flujo que emite cada lámpara hemos determinado la cantidad de lámparas que necesitamos para llegar a 300 lux y eso lo vamos a ver al final si cumple o no el sistema una vez que estoy haciendo este paso voy al siguiente paso que es el número 12 que es la distribución final de las luminarias depende del largo y el ancho del aparato de alumbrado entonces la distribución final de las luminarias estará en función de largo del aparato que por lo regular es un metro veinte un metro cincuenta y el ancho depende del número de tubos que ustedes coloquen si puede ser uno dos tres cuatro bien ahora el chequeo de espaciamientos esto se refiere a los espaciamientos si cumplen si en nuestro caso en este caso nosotros habíamos dicho que cada luminaria no es cierto estará conformada por dos tubos y vamos a tener catorce luminarias y vamos a tener dos filas no es cierto siete en esta fila y siete en la de acá entonces ¿a qué se refiere el espaciamiento? desde el centro de la luminaria a la pared dos metros desde el centro de la luminaria a la pared dos metros y desde aquí hasta la siguiente luminaria cuatro metros estoy chequeando el control de espaciamiento en el eje Y ahora de acuerdo al largo de la luminaria para este caso me parece que era uno veinte estoy haciendo el espaciamiento que sea uniforme ¿sí? entonces ¿cómo logro eso? desde el extremo de la pared hacia el centro de la luminaria uno coma veinticinco similar caso en el otro extremo y de ahí de centro a centro dos coma veinticinco entonces de esa forma estoy haciendo el chequeo de espaciamientos que vuelvo y repito estará en función del largo y ancho de sus luminarias realmente hacer cuadrar eso de forma manual es un poco complejo imagínense un proyecto donde tengan que ubicar sesenta luminarias y a lo mejor hay que cosa eh áreas irregulares no es cierto paredes que no va a cuadrar o no va a ser un cuadrado perfecto y es ahí cuando intervienen los softwares que vamos a ver más adelante y también hay que analizar ¿qué cosa? haciendo un corte ¿cómo va a quedar? ¿no es cierto? habíamos dicho que la luminaria va a colgar del techo un metro esta va a estar espaciada desde la pared hacia el centro dos metros desde la mitad de esta a la siguiente luminaria cuatro metros plano útil de trabajo un metro y la altura total le habíamos dicho de lo cual quiera cinco metros ¿qué es lo que estamos haciendo? el control de espaciamiento tanto a lo largo como a lo ancho una vez que yo definí esa forma ¿cómo las voy a dejar ubicadas a todas las luminares? paso a ejecutar el cálculo correspondiente al paso número catorce iluminación final en el plano de trabajo la iluminación resultante en el plano de trabajo tratada por la siguiente ecuación ¿cierto? la iluminación recuerden va a ser calculada en lux en la relación del flujo luminoso total de todos los tubos por el coeficiente de utilización por la superficie local y por el coeficiente de depreciación entonces para este caso haciendo la secuencia utilizando los los valores ya calculados y seleccionados en algunos casos yo obtengo una iluminación final de doscientos noventa y nueve coma nueve lux ¿cuánto era lo que recomendaba la norma? trescientos lux entonces estamos miren casi cercanos o casi trescientos lux ¿no es cierto? ¿qué pasa aquí? una pregunta ¿qué pasa si yo no cumplía con las catorce tubos? ¿qué hubiese tenido que hacer? ¿qué dicen ustedes? ¿cuál hubiese sido su propuesta? poner otra luminaria de más lumines poner más luminarias ¿no es cierto? o seleccionar una luminaria con mayor flujo luminoso ¿sí? esa hubiese sido la solución seleccionar una luminaria con mayor flujo luminoso o colocar más luminarias por aparato y la parte final que es el cálculo número 15 consumo de energía eléctrica que es realmente una parte muy importante en los sistemas de iluminación cuando estamos hablando de que sean sistemas energéticamente eficientes vuelvo y repito este caso de la luminaria de vapor perdón de esta luminaria fluorescente ya son luminaria que casi no se utilizan pero por lo regular yo lo utilizo para que ustedes puedan ver en simulación luego las diferencias la tendencia actual tanto para lo que es iluminación interior como exterior es la utilización de LED por sus ventajas en el consumo energético entonces ¿cuál es el análisis final de este ejemplo? que estos 28 tubos de 40 watts cada uno me van a consumir 1.2 kilowatts cuando yo encienda el sistema de iluminación ¿qué va a ser? ¿no es cierto? el consumo determinado por el número de horas que se lo utilice al día semana mes año entonces miren ese es el método de los lúmenes para determinar ¿sí? la cantidad de lux que va a tener mi sistema de iluminación y aparte de eso determinar si se cumple o no con la norma entonces en resumen ¿qué es lo que se determina en primera instancia? de acuerdo al tipo de ambiente ustedes seleccionan la cantidad de lux que lo establece la normativa una vez que establecen eso identifican el tipo de luminaria que más se adapta a ese ambiente entonces ahí ya viene un un criterio que realmente se lo va adquiriendo con el tiempo ¿sí? que esa información se la obtiene de los catálogos de los fabricantes y los fabricantes en los catálogos de luminarias se establecen dice luminaria tal se recomienda para tales ambientes entonces eso o esa información ustedes la irán adquiriendo con el tiempo y con los ejemplos que están planteados para esta parte de la asignatura entonces miren una vez que se define el tipo de luminaria ahí ¿qué nomás? ¿qué factores intervienen? el factor K ¿no es cierto? interviene el factor de depreciación el flujo luminoso de la luminaria potencia de la luminaria y luego de eso pasan a determinar ¿qué cosa? la cantidad de luminarias que necesitan determina luego el flujo luminoso total una vez que determinan el flujo luminoso total de todos los aparatos seleccionados determinan cuántas luminarias van a ir por aparato chequean el espaciamiento y concluyen determinando si su sistema dimensionado cumple ¿no es cierto? la cantidad de luxes que se determinó al inicio bien entonces para esta parte de la asignatura para esta parte de la asignatura nosotros vamos a trabajar con el software de alux 4.12 o 4.13 y el software de alux evo 9 ¿sí? entonces miren aquí hay hay que estar claros el software de alux evo realmente es la última versión de este software para diseño y dimensionamiento de sistemas de iluminación el de alux 4.13 es un poco más suave ¿sí? un poco más ligero un software más ligero perdón más ligero si trabajan con el software evo tienen que tener realmente un procesador un poco de unas características superiores a una computadora normal para que pueda soportar los sistemas que vamos a dimensionar bien hasta ahí es la presentación referente a lo que es iluminación a continuación voy a hacer solo un introductorio de lo que es el sistema de alux 4.12 este sistema de cálculo que vamos voy a mostrarles a continuación les pido que ustedes lo descarguen está online este software es de libre acceso me confirman si se puede la pantalla que estoy proyectando este es el ingeniero ya miren entonces esta es la interfaz de usuario del dialux 4.12 realmente yo no la actualizó al 4.13 porque la versión es casi mínima la diferencia con el evo si hay una diferencia significativa realmente el evo permite dar texturas realidad virtual a los escenarios de una forma más elegante ya queda su elección para los trabajos que vamos a hacer si trabajan con el evo o con el dialux yo realmente trataré de mezclar un ejemplo y el otro con los dos software para que ustedes entiendan entonces miren por ejemplo si ustedes no quieren hacerlo de forma automática porque este software tiene una secuencia de cálculos guiada si yo lo quiero hacer de forma manual yo lo que abro es un nuevo proyecto luego en insertar pongo nueva escena y se me abre esta pantalla entonces aquí que coloco por ejemplo para el caso que estuvimos analizando habíamos dicho que tiene una longitud de 16 metros y un ancho de 8 metros y una altura de 5 metros esa va a ser mi área de trabajo que es lo que estoy viendo en este momento entonces ustedes pueden poner aquí los datos que les va a pedir las rejillas si ustedes quieren miren el factor de degradación y si ustedes dan clic aquí se les va a abrir esta parte de acá me confirman si ven ahí y aquí lo más importante de esto plano útil de trabajo una vez que ya configuran el ancho y el largo plano útil de trabajo dan doble clic aquí y les va a dar el plano útil para este caso habíamos dicho que era un metro la altura al plano útil de trabajo aquí yo puedo poner datos de quien elaboró el proyecto su correo electrónico dirección si toda la información que se establece en los proyectos luego de eso ustedes pueden verlo a través de estas paletas de aquí lo pueden ver en forma 3D en vista de planta que es la que estábamos analizando vista lateral si pero para nuestro caso vamos a trabajar con esta 3D entonces luego de eso si yo quiero seleccionar una luminaria vengo aquí a selección de luminaria catálogos de alux entonces miren si es que no hay los catálogos de luminarias de los principales fabricantes como son OnRam Felix Majibu lo que hace el software es direccionarlos a la página del fabricante y ahí se ubican en la pestaña que dice descargar plugin lo descargan lo instalan y ya tienen los diferentes tipos de luminarias que vende cada fabricante entonces por ejemplo miren para esta marca Phillips yo doy o selecciono y ella me abre su catálogo entonces yo digo tipo de luminaria si voy a seleccionar de acuerdo al tipo de luminaria luminarias de pie luminarias empotrables luminarias si montaje suspendido que es la que estaba trabajando entonces por decirles miren selecciono esta de aquí yo tengo toda la información que hemos visto hasta la fecha ¿no es cierto? dependiendo dependiendo del tipo de luminaria flujo de luminaria 2200 lúmenos potencia y va a ser una luminaria por aparato si es que esa luminaria no no es la que yo necesito ¿qué cosa hago? vuelvo a seleccionar ¿sí? y por acá veo a lo mejor una que sean dos luminarias o dos tubos por luminaria miren por ejemplo ahí está que es cuatro tubos por luminaria dinero no no se puede apreciar no sé solo se ve la distribución 3D y no no se ve nada del catálogo nada ya ahí va a haber un problema pero bueno voy a cargar solo una luminaria para indicar algo esto de aquí realmente hay bastante información en 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 este software mismo de Alux que indican paso a paso me confirma tal vez ahí se puede ver el catálogo o no me parece que es una subventana no lo está proyectando el no lo está proyectando el el zoom pero bueno déjeme cargar solo una luminaria para proceder a explicar el siguiente cálculo déjeme subir una luminaria dime estoy compartiendo todo aquí se aquí se aquí salió que es una subventana ahí me confirman si se puede ver es una subventana miren entonces ustedes vienen a la página de Philips yo pongo el tipo de luminaria no es cierto voy a seleccionar una luminaria para interior ahora aquí hay diferentes tipos de luminaria si ustedes quieren hacer una iluminación decorativa pues tendrán que leerse todos los catálogos y ver que luminaria son las para la parte decorativa entonces para este caso que estamos viendo montaje suspendido y se cargan todas las luminarias que son de montaje suspendido si entonces miren por ejemplo aquí estoy seleccionando este tipo de luminaria si y acá yo puedo ver que cosa el flujo de la luminaria si la potencia y si quiero ver más detalles tengo pues obviamente que abrir aquí el catálogo de en línea pero bueno por ahora no lo voy a hacer una vez que tengo ya identificada la luminaria pongo añadir y cierro ya esta parte de acá regreso al dialux como tal me confirma si ahí se puede ver el dialux ya miren entonces ahí yo ya cargué mi luminaria tengo cargada esta luminaria de la marca Philips la foto de la luminaria como queda la descripción si aquí miren puedo ver la longitud si por un ancho de 0,050 dice la ficha técnica sí sí Gracias. Una vez que tengo definido esto, yo puedo irme a esta parte de acá, ¿sí? Y aquí yo puedo definir la organización de cómo voy a montar las luminarias. Entonces, miren, ¿me confirman si pueden ver ahí esto? Ingeniero. Que hay que ir haciendo el chequeo de espaciamientos. Entonces, ahora voy a proceder a hacer la inserción para este tipo de luminarias. Y ustedes pueden ver que lo hizo el software de forma automática, ¿verdad? Ahora, ¿qué más puedo ver yo ahí? Puedo ver esta parte de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo va a quedar la iluminación? Sí, entonces, ahí yo puedo ver esta parte de acá. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Miren, de los trabajos que se hagan, este software tiene la función, por ejemplo, si ya se hace un estudio por completo de hacer un tipo de video para ver cómo va a quedar la escenografía. Entonces, ¿qué más puedo ver aquí? Aquí, altura de montaje, ¿sí? El software como tal me está haciendo una distribución, como ustedes pueden ver aquí, para obtener lo que estoy buscando. Bueno, no se volvió a colocar 300. ¿Sí? ¿Qué más puedo ver? En esta parte aquí, que es como calculadora, yo puedo iniciar el cálculo de mi sistema propuesto y él les va a hacer el cálculo lumínico y les va a determinar la cantidad de lúmenes que tienen en cada parte de trabajo. ¿Me confirman si es posible ver? Tengo un problema con la conexión. ¿Me confirman si se puede apreciar? Sí, sí se observa. Ya miren, entonces, en la parte de Outputs, ¿sí? En esta parte de acá, ustedes definen qué es lo que quieren imprimir. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren imprimir del estudio como tal? Una vez que definen, vienen a esta parte de acá, sea guardar Outputs como PDF o imprimir. Entonces, miren, una vez que hacen eso, el software como tal, les emite el reporte. Con el estudio realizado. No. 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 No, tuve un problemita. Déjenme de nuevo compartir. Déjenme de nuevo compartir. Déjenme de nuevo compartir. Miren, estoy teniendo un problema al mandar a imprimir por lo que estoy conectado al Zoom. Parece que la computadora no me está dejando imprimir. Pero, en definitiva... ¿Me confirman si pueden ver ahí lo que estoy proyectando? Sí, ingeniero. Ya verán, mejor para ver de mejor forma voy a proyectar un video. Espero que esté bien. No tiene audio, pero para que ustedes vean la funcionalidad del Dialux como tal. No tiene audio, pero para que vean la funcionalidad del Dialux porque no me está permitiendo imprimir el reporte. Entonces, como había indicado al inicio, ustedes tienen el Dialux, abren la pantalla principal y luego de eso abren una pantalla en blanco si no quieren trabajar guiados por el programa. Bueno. Pues bien, vamos a ver. Antes de ver a esta cantidad de acciones del Dialux. ¿Sabes? 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 entonces miren ahí es lo que había estado indicando que era crear el plano de trabajo para este caso está creando así para un plano de trabajo de 5 metros de largo por una altura de 3,60 por un ancho de 3,60 perdón de 12 metros de una altura de 4 metros luego de eso se coloca la información como tal las vistas que ustedes pueden ver ahí tienen lo que son las superficies tanto de paredes, techo, piso que dependiendo del tipo de proyecto se deberá setear el color con los grados de reflectancia como tal como tal así es como tal que se puede gustar y también lo que si no y también si puede que sea todo lo que se puede gustar así que la pregunta es ahí viene la parte que les había explicado de cómo seleccionar las luminarias realmente ustedes van a encontrar en el software una gama bastante grande de fabricantes para este caso las luminarias que en este ejemplo como tal está explicado esta luminaria Philips con 5000 lúmenes, potencia 62 vatios entonces miren, la distribución de estas luminarias como les había explicado, se la puede hacer de forma automática es diferente a lo que les había explicado el cálculo cuando se lo hace de forma manual y el software como tal hace la distribución de las luminarias para cumplir la cantidad de lúmenes que se determinan, entonces esa cantidad de luxes, ¿de dónde se la obtiene? de los, de las normas o normativas de carácter sea nacional o internacional para los diferentes tipos de establecimientos entonces para esta casa, para este caso se setea el espacio a trabajar y el software como tal lo que hace es insertar las luminarias una vez que las inserta se procede a hacer el cálculo que es lo que les estaba explicando hace un momento y no es cierto, el software como tal lo que les da es la cantidad de luxes, ¿sí? o iluminancia promedio que obtienen para su sistema propuesto entonces miren, por ejemplo en este, en este video estamos viendo qué cosa que tiene una iluminancia de 484 luxes un UGR de 0,25 y aquí podemos ver estas curvas ¿no es cierto? estas curvas fotométricas ¿qué me dice la cantidad de lux que tengo en cada uno de estos puntos? entonces podemos ver valores que van desde los 300, 400, 600 luxes ¿sí? dentro de este ejemplo que estoy proyectando pero bien, para no cansarles con este ejemplo que realmente no salió como pensaba explicarlo hay que tener un problema con la computadora lo que sí les pido para la próxima clase por favor es que entren a esta parte de aquí ¿sí? o a este link me confirman si pueden ver igual yo lo subo a la yo la subo a la diapositiva un momento a la plataforma entonces miren en este link en este link ustedes pueden pueden descargar o sea, el Dialux Evo o el Dialux 4.13 ¿cuál es la ventaja de estos dos softwares? es que hay bastante bastante tutoriales ¿sí? que nos van a ayudar a desarrollar de mejor manera los proyectos que se van a plantear para esta parte de la asignatura entonces para continuar el día de mañana con un ejemplo un poco más práctico ya para explicarles cómo es la asignación de escenografía asignación de cupitres de ventanas de puertas traten de instalar el día de hoy sea el Dialux 4.13 o el Dialux Evo ¿sí? o de una vez definamos si quieren trabajar con el Dialux 4.13 o con el Dialux Evo el 4.13 porque me imagino que el Evo como son más gráficos supongo que pedirá más recursos al computador sí, sí, sí demanda realmente el Evo es un poco más completo pero demanda de más demanda de más que la computadora tenga ciertas características entonces para trabajar todos en un software vamos a trabajar con el Dialux 4.13 entonces para el día el día miércoles ah no, perdón ustedes tocan aquí el día viernes pero el día viernes por favor instalen el software como tal del link que les estoy enviando y de ahí empezamos a trabajar esta parte de la asignatura ¿ok? por hoy sería todo señores que tengan una buena tarde gracias la reinsed Spider ¿qué tal? gracias 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 flee